¿Viste la tertulia de hoy? ¿Escuchaste las entrevistas? ¿Y las noticias? Las tenés en Perspectiva. Con Emiliano Cotelo. Periodismo independiente desde 1985. Y Romina Andrioli. Ideas, debate y tendencias. De lunes a viernes, de 7 a 12 horas. Y de 18 a 21 horas. En Perspectiva. En Radio Mundo, 1170 AM. En Radio Mundo, 1170 AM.